Nosotros escogimos esta camioneta por su espacio, es más cómoda que otras camionetas y la marca me gusta desde hace rato venía mirando y básicamente es más económica que las otras, que me gustó mucho. Los que más la vamos a disfrutar, pues toda la familia, mi hija es la que más se la va a gozar. Amigos y amigas, los invito a que vengan a ver los carros en el nuevo concesionario que es Narita Motors y los invito, tienen un bono de 2 millones de descuento para el que venga a comprar su vehículo aquí. ¡Gracias!